En este último mes he hablado de un par de equipos jóvenes con mucho potencial pero pocas aspiraciones esta temporada que fueron los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder y quiero seguir con esta serie de vídeos hablando del potenciar de los equipos que este año ya no tienen aspiraciones Así que ahora voy a hablar de un nuevo equipo que tenía bastantes esperanzas al principio de la temporada pero está siendo decepcionante Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar del potenciar de futuro de los Sacramento Kings Voy a hablar sobre los jugadores de 23 años o menos de este equipo ordenándolos un poco de jugadores con menor potencial a con mayor potencial con el fin de ver hasta dónde creo que pueden llegar con lo que tienen ahora mismo los Kings en plantilla y valorar un poco la situación de los Sacramento Kings ahora mismo y de cara al futuro En este caso he decidido yo hablar de los Sacramento Kings porque me ha apetecido pero me gustaría que vosotros me propusierais el próximo vídeo de este estilo decidiendo cuál será el equipo del que voy a hablar Solo pretendo hablar de momento de equipos que no tienen aspiraciones a entrar en playoffs así que los equipos serían los Detroit Priestons, los Cleveland Cavaliers, los Houston Rockets aunque no tienen demasiado ahora mismo equipos en esa línea pero si os apetece uno de esos equipos en particular mencionarlo en los comentarios y el equipo que más menciones tenga será el que haga en la próxima semana probablemente Y ahora ya sí, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA así que os animo a que os suscribáis dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis sobre este vídeo aparte de qué equipo queréis ver en el próximo y vamos a empezar Los Sacramento Kings desgraciadamente son un equipo que lleva varios años en ese limbo ahí donde no consiguen ser muy buenos no consiguen entrar en playoffs y al mismo tiempo tienen una elección en el top 11, 12 del draft porque no son suficientes malos y este año parece que van a repetir. Tuvieron un comienzo de temporada con altibajos había momentos en los que parecía que iban a competir luego se volvían a debilitar y ahora mismo están en una racha en la que han perdido 9 partidos de los últimos 10 y teniendo en cuenta que queda un mes de temporada podemos considerar ya que es muy poco probable que lleguen al play-in aunque matemáticamente todavía no estén fuera En este vídeo voy a hablar de un total de 7 jugadores que tienen 23 años o menos y que están ahora mismo en la plantilla algunos están en contratos de dos bandas, algunos a gente libre este año y habrá que ver si lo renovan o no pero dentro de lo que cabe hay talento en la cima pero tampoco demasiado y ya lo he dicho cada vez que hablo de los Sacramento Kings me parece pero el mayor problema que tiene ahora mismo este equipo no es tanto de talento aunque podrían mejorar como de entrenador no me gusta Luke Walton sinceramente creo que desde que cambiaron de Dave Jorger a Luke Walton la cosa ha empeorado bastante y va en un buen rumbo y se ha acelerado totalmente y me gustaría que cambiaran de entrenador pero de momento no parecen convencidos pero bueno vamos a empezar hablando entonces desde menos potencial a más potencial de los 7 jugadores que quiero mencionar el primero es un jugador que fue grafeado en el pick 55 hace un par de años y que llegó a los Sacramento Kings y apenas ha tenido rol en los dos años que lleva en la NBA y es un jugador que sobre el papel podría llegar a ser un roleplayer decente una especie de bring force básicamente pero que a día de hoy no está funcionando Kyle Guy es un jugador básicamente que mide 1,85m y pesa 75kg con 23 años o sea que no solo es bajo sino que es muy ligero y con la edad que tiene ahora mismo y llevando ya un par de años en la NBA no tengo claro que tenga realmente mucho margen de mejora física o sea que a nivel defensivo partimos de un jugador con bastantes limitaciones y al final el motivo por el cual a día de hoy todavía tiene una posibilidad de hacerse una carrera en la NBA es porque Kyle Guy jugó un equipo muy bueno de Virginia durante 3 años y durante esos 3 años en la universidad fue un jugador que tiró en torno al 40% de ese 3 en cada una de sus temporadas y eso es lo que se esperaba de él en la NBA básicamente un tirador, un triplista, un jugador con carencias defensivas pero que si aporta lo suficiente en ataque y el suficiente espaciado podría hacerse un hueco jugando 15-20 máximo 25 minutos por partido y a día de hoy no tengo claro que Kyle Guy vaya ni siquiera a conseguir esto esta temporada ha jugado unos 20 y algo partidos me imagino que ahora que cada vez está más claro que los Kings no van a llegar a ningún lado esta temporada le ofrecerán más minutos pero los pocos partidos que ha jugado a promediados 7 minutos de juego 3 puntos, un rebote, una asistencia, un 38% en tiros de campo y un 31% desde 3 en un triple y medio por partido es verdad que no está metiendo sus triples como se esperaba que era lo mejor de él pero seamos honestos, no ha tenido oportunidades y aún por encima no ha podido jugar con el equipo y tampoco ha jugado en el equipo de G-League porque no fue a la burbuja así que apenas ha jugado este año y está básicamente un poco en tierra de nadie y sinceramente me parece un jugador que todavía tiene potencial de llegar a ser un tirador decente pero teniendo en cuenta que los Kings tienen muchos problemas defensivos y que Kyle Guy no va a ayudar en esto y que a día de hoy no les está funcionando no estoy seguro de que le vayan a ofrecer más oportunidades el año que viene voy a hablar ahora de un jugador que llegó este año en el draft en la segunda ronda que apenas ha jugado, de hecho los números que os mostraré son los de la burbuja de G-League de este año porque creo que ha jugado como 3 partidos y 2 o 3 minutos por partido en esta temporada o sea que no ha jugado en la NBA de momento y ese jugador es James Ramsey que es un jugador que al contrario que Kyle Guy creo que sí que tiene mucho más potencial físico y es mucho más joven todavía Ramsey solo tiene 19 años y está ahora mismo terminado su primera temporada o sea que cuando llegue la noche del draft habrá bastantes jugadores drafteados en la primera ronda mayores que él o sea que tiene todavía mucho margen y es verdad que de momento en la burbuja de G-League no ha sido ninguna maravilla pero es al final un base o escolta de metro 90 con una envergadura bastante buena de metro 98 es un buen atleta, pesa 86 kilos, es bastante corpulento, es fuerte tampoco es que sea un jugador de los que vuela pero en general creo que no va a tener demasiados problemas para soportar el contacto físico en la NBA y el problema que tiene ahora mismo es que de momento no está siendo eficiente jugó 12 partidos este año en la burbuja de G-League donde prometió unos 21 minutos de juego unos 10 puntos y 2,5 rebotes, una asistencia casi 5 triples intentados o sea que tuvo oportunidades y se atribuyó a lanzarlas pero la verdad es que anotó muy poco, un 22% de sus triples y un 36% de sus tiros de campo al final Ramsey fue grafeado como un jugador proyecto con mucho potencial gracias a unos buenos atributos físicos que tenía que trabajar en su tiro y que de momento no ha demostrado gran mejoría también ha sido un ejemplo pequeño, 12 partidos en la burbuja de G-League en solo un mes todavía hay que darle tiempo, tiene 19 años pero de momento tampoco está mostrando signos súper prometedores aunque habrá que ver cómo evoluciona pero hay otro jugador que fue grafeado como 3 selecciones antes en ese mismo draft en la segunda ronda de este año y que a mí me pareció un jugador muy prometedor para este equipo que además encaja mejor como defensor grande de ala cosa que necesitan desesperadamente y que ha jugado bastante mejor en la burbuja de G-League porque tampoco jugó nada en la NBA de esta temporada y es el Robert Gundart Gundart es un alero de metro 98 y 21 años de edad jugó varios años en la universidad antes de ser grafeado y físicamente es un toro 106 kilos de peso, 2.16 de envergadura es un alero realmente 3 and D con muchísimo potencial y eso, a nivel atlético no tengo ninguna duda sobre él la verdad, es un jugador que puede ser físico puede defender bastante bien es muy intenso a nivel defensivo ya de momento no ha tenido oportunidades con el equipo principal y creo que podría haberse gasmedecido y que deberían dárselas ahora hacia el final de la temporada y en la burbuja de G-League no tiró bien de 3 eso es un problema pero en general jugó bastante bien casi 17 puntos por partido y 11 rebotes 2 asistencias 4 triples intentados un 42% de un tiros de campo y un bastante pobre 21% de 3 que esperemos que mejore tiró bien en la universidad en el último año pero no está claro todavía si es un buen tirador pero todavía tiene margen de mejora tiene tiempo por delante y creo que es un jugador que puede ser muy importante para los Kings si consigue convertirse realmente en un jugador de la NBA porque físicamente encaja muy bien en este equipo y como veis de los 7 jugadores de los que quería hablar en este vídeo llevamos 3 y de momento han sido un jugador que no sé si se seguirá en la NBA el año que viene 2 hipótesis porque de momento apenas han jugado y ahora llegamos a los jugadores de verdad estos 4 son bastante buenos sobre todo el top 3 pero tampoco hay demasiado talento extra y este año volverán a posiblemente elegir en torno al top 10 o 11 del draft así que los Kings están un poco en una situación complicada pero este jugador fue un regalo para mí la verdad hicieron un movimiento muy inteligente en el 3 deadline porque los Toronto Raptors quisieron hacer hueco para un posible intercambio de Kyle Lowry y al final no ocurrió y los Sacramento Kings a cambio de una segunda ronda acabaron consiguiendo a Terrence Davis Davis es un jugador que este año va a ser agente libre restringido o sea que va a haber que pagarle pero tampoco creo que vaya a costar una fortuna y creo que los Kings deberían mantenerlo se trata de un base escolta de metro 93 con un buen físico también no es un toro como Woodard ni mucho menos pero tiene 23 años de edad es un jugador ya experimentado ha jugado varios años en los Raptors que es un equipo donde fue realmente un jugador que formaba parte de una rotación de un equipo competitivo pesa 91 kilos y tiene una muy buena envergadura de 2 metros 5 los stats que estáis viendo son del momento desde el que llegó a los Sacramento Kings creo que son 12 partidos al igual que en el caso de los jugadores de G League pero esto es en el equipo principal jugando contra Talento NBA y Terrence Davis es un jugador sólido que debería jugar más minutos desde mi punto de vista pero supongo que lo estarán integrando en el equipo y ha promediado casi 19 minutos de juego 9 puntos y 2 rebotes una asistencia 4,5 triples intentados un 44% en tiros de campo y un 37% desde 3 final Davis es un jugador que puede jugar de base puede jugar de escolta no es un mega playmaker pero puede crear bastante más que es a 1,3 asistencias por partido puede crear su propio tiro es capaz de tirar de 3 también en el catch and shoot y es un defensor competente al final es un jugador completo que no me parece excelente en nada pero que aporta minutos de calidad y al final ya sea como jugador titular o más bien como jugador de rotación e incluso como posible sexto hombre a la larga me parece un jugador muy interesante para este equipo y creo que deberían retenerlo y ahora llegamos realmente a donde está el talento real de los Sacramento Kings y voy a empezar con Tyrese Halliburton el robo de este draft posiblemente un jugador que consiguieron los Sacramento Kings y que les ha venido muy bien porque ahora mismo está haciendo increíble aunque una vez más Luke Walton lo tiene de suplente y está jugando Moa Harkles como titular no entiendo nada pero sea como sea Halliburton es un jugadorazo un jugador que jugó dos años en la universidad y llegó siendo ya un auténtico veterano en el campo un chaval que tal vez sea un poco ligero y no sea un mega atleta pero tiene un buen tamaño es muy inteligente pasa bien el balón tira bien es capaz de tomar buenas decisiones es bueno a nivel defensivo al final es un jugador muy completo que no estoy seguro de realmente si puede mejorar hasta convertirse en una estrella pero como mínimo me parece un jugador complementario muy muy bueno un buen titular y alguien que por fin es un apoyo sólido y estable para The Aaron Fox Tyrese Halliburton esta temporada siendo un novato está promediando 30 minutos de juego 12,6 puntos por partido 3 rebotes 5 asistencias 5 triples intentados y una eficiencia muy muy buena para un rookie de 47% en tiros de campo y un 41% desde 3 Halliburton es verdad que tiene 21 años o sea que no es tan tan joven no tiene 19 años o 20 pero sea como sea ha sido realmente una elección muy buena y me gusta mucho pero no creo que tenga tanto potencial como Marvin Buckley el jugador que lleva más tiempo en los Sacramento Kings porque básicamente Buckley es un jugador que no ha explotado de momento pero que evidentemente si fue en su momento seleccionado con el segundo pick del draft fue por algo ha estado muy lesionado ha tenido problemas parece ser que su padre pidió también que lo intercambiaran este año llegaron a ofrecerlo por Salik Bey o sea que la cosa está complicada es verdad pero a los Kings les quedó un año más de contrato con Marvin Buckley y creo que deberían estudiar bien la posibilidad y ver qué hacen con él y hacer lo posible por hacerlo funcionar porque Buckley no ha sido demasiado bueno en el momento pero puede ser al final el jugador que ayude a los Kings a convertirse en un equipo de play-offs porque sin él se quedan solo Terrence Calibarton y Aaron Fox en cierto modo Buckley está en su tercer año en la NBA terminando su tercer año está lesionado una vez más es verdad pero es un jugador que acaba de cumplir 22 años o sea que todavía es muy joven y al final es un ala pivot de 2 metros 11 muy atlético muy móvil que tiene problemas a nivel defensivo pero yo no creo que sea por una cuestión física tal vez le falta un poco de peso para jugar de center vale pero aparte de ese problema es una cuestión al final de concentración y de aprender a defender porque realmente los atributos físicos para ser un buen defensor los tiene y en ataque es un buen jugador ofensivo es eficiente cerca del aro está mejorando su tiro de 3 al final es un jugador que si se mantiene sano y se preocupa de integrarse en el equipo puede realmente ser muy bueno y creo que Marvin Buckley desde luego fue un error no haber drafeado a Luka Doncic con el segundo pick del draft de ese año eso es indegable pero Marvin Buckley puede ser un jugador realmente bueno puede incluso llegar a ser una estrella cada vez parece más lejano pero realmente creo que es una posibilidad y sin él los Kings realmente está en una situación complicada vamos a ver los números de Marvin Buckley en esta temporada donde jugó partidos limitados es verdad pero en esta temporada promedió 25 minutos de juego y en esos 25 minutos casi 14 puntos y 7 rebotes están muy bien 2,6 triples intentados con un 35% desde 3 está poco a poco expandiendo su rango y un 50% en tiros de campo si no conocírais realmente a este jugador y no supierais que fue el segundo pick del draft y que fue drafeado por encima de Luka Doncic y vierais estos números realmente estáis viendo un chaval de 2 metros 11 con 22 años de edad que promedia menos de 26 minutos de juego 14 puntos por partido con un 50% en tiros de campo y que adicionalmente está tirando un poco de 3 su defensa tendría que mejorar es verdad pero si Buckley en vez del segundo pick del draft hubiera sido el séptimo o el octavo sería un jugador del que todos estaríamos hablando de manera bastante bastante más positiva puede ser una pequeña decepción en comparación a lo que hemos visto en ese draft un poco después desde luego pero es un buen jugador y un jugador que al final los Sacramento Kings no van a poder conseguir en otro lado desgraciadamente para los Sacramento Kings no van a poder intercambiarlo por un jugador con su mismo potencial porque nadie va a aceptar ese intercambio cuando le queda un año de contrato y luego va a ser agente libre restringido y va a querer un salario grande lo mejor que pueden conseguir ahora mismo es intentar renovarlo por poco si aceptar una oferta no lo creo pero si aceptar una oferta de 4 años 48 millones de dólares o una cosa así sería una ganga y a la larga podría realmente llegar a salir muy bien es un riesgo es verdad porque está siempre lesionado pero lo mejor que pueden hacer porque perderlo sin nada o perderlo por poco dejaría básicamente solos al dúo de Aaron Fox y Taris Halliburton y vale sí está Harrison Barnes está Richard Holmes al cual tienen que renovar este año tienen otros jugadores veteranos no todo es el talento joven pero tampoco es que tenga una estrella de 27 años para acompañar a Aaron Fox ni mucho menos y no van a conseguir agentes libres potentes porque es Sacramento y en el draft no están teniendo elecciones altas y ya han acertado con Taris Halliburton ojalá acierte un año más porque si no la cosa está complicada y vamos a hablar precisamente de la estrella principal de este equipo un jugador que este año está siendo increíble que ha mejorado muchísimo en su cuarto año y ese es de Aaron Fox de Aaron Fox ahora mismo me parece un jugador realmente sorprendente un jugador que no ha sido al estar este año porque los skins no han sido tan buenos y había competencia pero el año que viene a menos que los skins sean una auténtica catástrofe creo que va a ser un jugador que realmente se va a merecer consideración para el al estar independientemente de que habrá que ver realmente si hay hueco para él o no es complicado pero es un jugador muy bueno ahora mismo en esta temporada en la temporada completa donde sí que ha jugado bastante no ha estado tan lesionado ha promediado 35 minutos por partido 25,3 puntos ya y cada vez está jugando mejor como vimos en mi vídeo hace un par de días 3,5 rebotes 7,2 asistencias que son muchísimas también 5,5 triples intentados con un 32% de ese 3 esta es la mayor pega ahora mismo de Aaron Fox y aún así un 42% en tiros de campo que es muy bueno y sigue mejorando Aaron Fox tiene un buen tiro de media distancia es posiblemente el jugador más rápido de la NBA finaliza muy bien en el aro también es un muy buen pasador es un defensor competente aunque no sea un defensor increíble y al final es un jugador muy completo que aún por encima está aprendiendo ahora a explotar la posibilidad de tener un jugador como Terry Shalibarton que también puede crear para él y pasarle el balón en general los Kings tienen la suerte por lo menos de tener a alguien como Aaron Fox para liderar al equipo porque es una estrella y un jugador principal de equipo muy sólido no sé si a día de hoy Aaron Fox realmente tiene el potencial de ser el mejor jugador de un equipo que gane un anillo ni mucho menos pero como mínimo es una estrella joven muy prometedora y hay talento en el equipo pero necesitan un cambio de entrenador necesitan suerte en el draft una vez más y necesitan que Marvin Buckley salga bien porque si Marvin Buckley no sale bien creo que van a seguir estancados y bueno este ha sido mi análisis sobre el talento joven de los Sacramento Kings me he ido un poco con las nubes con todo el tema de Marvin Buckley pero realmente me parece súper importante para este equipo toda esa situación y bueno es verdad que han sido bastante más desalentadores de lo que son los Ocahoma City Thunder los Minnesota Timberwolves pero dentro de lo que cabe por lo menos tiene un núcleo sólido de dos jugadores que sabemos ya lo que son en Halliburton y Aaron Fox que es más de lo que tienen algunos otros equipos y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ¡Gracias!